El lote es para la venta, vamos a ver lotes para la venta en Cape Coral Son lotes para la venta de un cuarto de acre Estos lotes, aquí podemos ver el lote El lote de 10.000 pies cuadrados, está frente a un canal de agua Este es el lote, viene hasta aquí Son 10.000 pies cuadrados, 85 de frente por 150 de largo Todos los lotes son iguales, de 10.000 pies cuadrados Este lote vale 8.000 dólares 8.000 dólares, estos lotes son Son lotes que tienen luz, agua, teléfono, internet, televisión Está cerca a la panayla, muy cerquita a la panayla Que le divide la parte comercial Pasemos al segundo lote Este segundo lote vale 7.900 Este lote está situado cerca también a la panayla Este lote está en esquina, también es un cuarto de acre Es un lote esquinero Aquí lo vemos por otro lado, por otra parte Este lote tiene canal Tiene acceso a canal, es un lote que tiene entrada a canal A canal o a este lago Vamos a verlo aquí A un lago, este no es canal, es un lago Tiene entrada a un lago Aquí vemos el lote El lote está en la esquina, en cuarto de acre Estos lotes de esquineros son un poquito más grandes Que los lotes normales Porque tienen tierra adicional en ambos lados Entonces son un poquito más grandes Casi no punto 20, no casi punto 30 Vamos a ver el segundo lote Este lote está pidiendo 7.000 dólares por él Está en Cape Coral Cape Coral está en el Sahuel de la Florida Vamos a ver este lote Este lote está Aquí lo podemos ver Aquí podemos ver el lote Está cerca a la 41 Cerca a Von Mayer Aquí vemos el lote El lote está enseguida a esta casa O sea, sale aquí a la Noris 22 Play También todos estos lotes son de un cuarto de acre Aquí podemos ver en otro sentido La casa de al frente tiene piscina Este es el canal, canal navegable que puede salir al mal Noris 22 Play Veamos el siguiente lote También es un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados Este lote vale 7.000 dólares Está en Cape Coral Tiene 10.000 pies cuadrados Estos lotes antes se vendían a 30, 40, 50.000 dólares Este lote está entre dos casas También son los 10.000 pies cuadrados Un cuarto de acre Donde usted puede hacer una casa para su familia, para sus hijos Esto es otra vista Por otro lado Aquí la vemos de frente, mire el lote Ahí ven el lote delimitado Los 10.000 pies cuadrados Esta es un área muy bonita, muy construida Tiene luz, televisión, internet, agua Está pidiendo también 7.000 dólares Miremos el otro lote Este otro lote también está pidiendo 7.000 dólares Este lote está situado en la esquina Es un lote esquinero Vamos a verlo aquí el lote Aquí lo podemos ver en esta esquina Es un lote esquinero también de 10.000 pies cuadrados Estos lotes de esquina tienen un poquito más de 10.000 pies cuadrados Son lotes con todos los servicios Al frente de un canal O sea, estas casas con canal Son casas mucho más costosas Valen mucho más plata Este está al frente del canal Aquí vemos esta vía Este es la Urnestor Urnestor que es una vía principal Este es un canal Aquí vemos donde se junta canal de agua dulce Con canal de agua salada O sea, no dejan que las dos aguas se junten Entonces esto es agua salada Y esto es agua dulce Que son lagos También son 10.000 pies cuadrados Un cuarto de acre Puede hacer la casa Vamos a ver otro lote Este lote están pidiendo 7.300 dólares El lote aquí Está en estas dos casas Entre estas dos casas Están estos arbolitos Vamos a verlo por otro lado Aquí lo vemos por otro Por otro lado Aquí lo vemos por este lado Miren, aquí está el lote Miren, hasta aquí está la mitad Aquí hay dos lotes Tienen estos arbolitos Un cuarto de acre Donde puede hacer una casa Con piscina Todas estas casas Se pueden hacer piscina Esta casa, por ejemplo, tiene piscina Miren Miren el lote acá Miren El lote está aquí Esta casa tiene piscina Tiene casa con piscina Este es el lote Con todos los servicios Estos lotes costaban antes 40, 50, 60.000 dólares Y ahora están unos precios Espectaculares Ahora ven este otro lote También 7.500 dólares Aquí lo podemos ver el lote Podemos mirarlo de otra área De otro punto de vista Y lo podemos mirarlo De otro punto de vista Miremoslo por otra parte Aquí podemos ver el lote Está cerca del Prado Boulevard O sea, la salida El lote por este lado Pero por aquí está El Prado Boulevard Esta ocasión nueva Esto es una parte Peatonal Donde usted puede caminar Está muy central Muy central Está cerca de la Panayla Cerca del Prado Es un lote Muy bien situado Muy bonito Y no es un lote Que no es caro Es un lote Que tiene un precio barato De 7.500 dólares De un cuarto de acre Para ser la casa Ahora veamos Otro lote Este lote vale Este lote vale 7.000 dólares Este lote vale 7.000 dólares Este lote hay que cortarle Los árboles Aquí porque está todo Alborizado Para poder observar Tiene árboles También es un cuarto de acre Y el milpes cuadrados Vamos a verlo por otro lado Aquí lo vemos por otro lado Por otro sitio Es esta parte de aquí La arboleda Y aquí lo vemos por otra parte Por de frente Ahora vamos a ver otro lote Este lote tiene Todas vienen con Vías pavimentadas Tiene servicio de basura Servicio de agua Servicio de luz Mira aquí La iluminación Todos tienen Energía Luz Agua Internet Este lote Están pidiendo 8.000 dólares Están pidiendo 8.000 dólares Aquí lo podemos ver Este lote Viene hasta aquí O sea Y aquí hasta aquí Este lote Dos 10.000 pies cuadrados Cuarto de acre Aquí lo vemos por otro lado La frente de la casa Está espelada Está cerca de un canal La frente de un canal Todas estas casas Por aquí tienen piscina Estas casas Son mucho más caras Este lote aquí Puede valer 7.000 dólares El lote de frente Puede valer 30.000 o 40.000 dólares Simplemente porque tiene Canal que sale al mar Esa es la diferencia De lote Seco Y un lote Que salga al mar Aquí tenemos Otro lote Por este lote También están pidiendo 8.500 dólares Este lote Está aquí Miren aquí Este es el cuarto De acre Aquí lo podemos ver De otra forma Por otro lado Miren aquí Ahí está el canal Este es el canal Navegable Aquí lo podemos ver El canal Miren el canal Canal navegable Aquí hay una cancha De béisbol Esta es una escuela Esta casa está cerca A una escuela Miren el lote Aquí Usted puede cerrarlo Esta casa está Totalmente cerrada Puede hacer una piscina Puede cerrarlo Puede hacer su casa Ahí Aquí vamos a ver Otro lote Vale también 7.800 dólares Un cuarto Un cuarto de acre Este lote Está a este lado Miren aquí Está sobre la Quismiparwe Está cerca A un canal Está cerca A esta parte comercial A la planta De tratamiento De agua Esta es la planta De tratamiento De agua Estos son los lotes Que vamos a ver Todos estos lotes Son en una vía Pavimentada Con sistemas De luz De energía Son vías Pavimentadas Con sistema De luz Tiene luz Tiene agua Tiene internet Tiene cable Tiene todos los servicios Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Muchas gracias